La selección mexicana de fútbol se verá las caras con sus similares de la República Checa y de Grecia los días 26 y 29 de marzo en las ciudades de Charlotte y Dallas, respectivamente. El primer duelo del cuadro nacional ante los checos en esa fecha FIFA se llevará a cabo el jueves 26 de marzo en el Estadio de las Panteras de Carolina de la NFL, mientras que su segundo cotejo se desarrollará el domingo 29 de marzo ante el representativo griego en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. ¡Gracias!